hola cómo están gente de youtube aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y en este vídeo vamos a jugar supreme dualist stigma vamos a jugar a un play bueno estuve probando mucho este juego pero vamos y muere 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 no 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 perdí no vamos a ver si esta vez lo ven vamos vamos muere muere No, no, no Vamos a ver No, no Vamos No Vamos a ver Vamos, mueren Vamos, espérate No puede Sí, al fin gané Bueno, por primera vez Wow, señores Al fin mi primera victoria Ya sé cómo vencen Sí Victory Sí, gané Bueno Aunque he ido Perdiendo las primeras veces Hay que andar No, no, no Estuve a punto de ganar Qué tira Vamos a ver Démosle a esto No, no Casi Yujú Wow, yo creí que iba Victory Vamos a ver si trata de empatar No, no, no Qué tiro Vamos a ver Vamos Vamos Vamos, no me andes provocando Y no hay que andar pila Vamos Vamos, hay que andar pila No voy a perder por nada el mundo Seguramente espera No, no, no Qué tiro Vamos a ver No Vamos a ver Gane One Vamos a ver Victory Gané ¡Gané! ¡Wow! ¡Victory! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ando ganando! 5-9 ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Gané! ¡Bueno, no gané! ¡Victory! ¡Gané! 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 ¡Vamos! ¡Gané! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Gané! Vamos, vamos. Bueno, vamos a ver. ¡Gané! ¡Wow! No sé cómo lo hice. ¡Bicho wey! Pero... En esta ronda... No, 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 no. ¡Qué tiro! Trece. No, 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 no. ¡Qué tiro! ¡Bicho wey! Vamos a seguir jugando. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Sí, wow Se cayó Victory ¡No! ¡Dame! ¡Wow! Victory ¡Gané! ¡Wow! ¡Victory! ¡Gané! ¡Woohoo! ¡Borreo! ¡Victory! Bueno, esta vez me falta un puntito para vencerlo. ¡Oh, no, no! ¡Qué chulo! ¡No, no! ¡Wow! ¡Victory! ¡Vamos a ver si es posible llegar a un empate! ¡Gané! Bueno, es decir, estamos... ¡Victory! ¡Vamos empatando! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a ver si me empato! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si es posible! No, 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 no 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 ¿Por qué eres así, tío? Wow ¡Bito, wey! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 Chau, wey. Vamos a ver. Gané. Wow. No sé cómo le hice. Victory. No puede ser este. Sí. Bueno. Victory. Gané. Wow. Este juego está super. Victory. Victory. Bueno, le voy a ganar por 30. Que se atreva a venir. Sí. Toma por tengo. Victory. Disculpen la palabra. No, 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 no. Bueno. Igual le sigo ganando. No puede ser. Vamos a ver. Voy a declararle la última vez. No, no, no. Este tío me la pela. Victory. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo la quiero hacer. Aunque se me antoja jugar un poco más este juego. Wow. Vamos. Victory. Vamos. Vamos a dejarle esta a la última. Gané. Bueno. Hasta aquí voy a ir. Bueno. Hasta aquí yo he ganado. Victory. Wey. Bueno. Espero que os haya gustado este video. Denle un like si les gustó este video. El juego se llama Supreme Double Stick Stickman. Regálame un like si les gustó. Compartan este video con sus amigos. Y bueno. Sin nada más que decir. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Chau. 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 Gracias.